El gobierno búlgaro se lanza de lleno a la reforma judicial. En una audiencia ante los eurodiputados de Bruselas, el primer ministro Kirill Petkov confirmó su intención de centrarse en la creación de un mecanismo que le permitiría investigar al fiscal general en caso de que éste fuera sospechoso de cometer un delito. «Tendremos un magistrado que actuará temporalmente como fiscal y que podrá investigar al fiscal general», explicaba Petkov, que reconocía también contar con un importante obstáculo. «El partido en el poder no tiene la mayoría necesaria para realizar cambios constitucionales y no puede sustituir ni al Consejo Judicial Supremo ni al fiscal general», recordaba el primer ministro. Es necesario, por tanto, el apoyo de la oposición, ahora mismo liderada por el antiguo partido gobernante, el GERB. El propio fiscal general de Bulgaria, Iván Gésev, también estuvo presente en la audiencia de Bruselas. En su comparecencia ante los eurodiputados, Gésev expresaba su preocupación por la forma en que el gobierno pretende aplicar dicha reforma. Y es que la legislación búlgara no prevé un mecanismo de control o enjuiciamiento al fiscal general. Gésev insiste en dejar al César lo que es del César. «La falta de responsabilidad del fiscal general es un problema legislativo. Los diputados no siguen las recomendaciones de la Comisión de Venecia y del Consejo de Europa. Según una sentencia del Tribunal Constitucional, cualquier fiscal puede ser investigado». La experta en Derecho Constitucional Natalia Kiselova explica a Euronews cómo podría llevarse a cabo esta reforma judicial. «El magistrado se determinaría de forma aleatoria y se le otorgaría la condición de investigador frente al fiscal general», explica Kiselova. «Recogería pruebas para apoyar la acusación». «Kiselova añade que la reforma judicial podría aplicarse más fácilmente a través de cambios en la ley del poder judicial, en lugar de hacerlo a través de un cambio constitucional. Esto daría al Consejo Judicial Supremo Búlgaro el poder de dar al magistrado elegido el derecho de investigar al fiscal general. Sin embargo, queda la duda de quién podría presentar cargos contra el fiscal general». «En mi opinión, debería haber más opciones para presentar denuncias contra el fiscal general», opina Kiselova. «El objetivo es tener un mecanismo que funcione, no uno ficticio». «Se espera que el ministro de Justicia prepare desde ya los cambios legislativos definitivos en la ley del poder judicial, para ser sometidos a continuación al voto urgente de los diputados».